¿Qué es la tensión? Yo soy el protagonista en un espectáculo de danza contemporánea. De acuerdo. ¿Y habrá ensayos todos los días? Todos los días, de 11 a 6 de la tarde y fines de semana. Es bastante. Buenas noches, Germán. Hola, Sonia. ¿Qué? ¿No hacéis danza exactamente ahora? Tú podrías hacerlo. Este tipo es único. Único no siempre es una cualidad. Maravilloso. Papá, cógelo, por favor. Oh, no, otra vez. Muy bien, ¿seguí dando vueltas? No, yo no me pongo esto. Tengo límites y después qué. Déjame seguirme. Dejadme en paz. Germán, el calentamiento solo consabe. Dos. Abuela. Tres. Cuatro. No sabía que ibas a venir. Tu presencia, Liz. Muy bien. La siento cuando vaya. Me falta tu sonrisa. Siempre te amaré. Suscríbete. Buenas noches. ขار�. Busca. Ah, acaso. Busca. Busca.